Bien Calle, Bruno, bien, bien. Bueno Claudio, recién abrazaste a Lolo, no te voy a pedir que termines la frase que quisiste decir cuando viste a Chile. Y viste que estos son partidos así, son partidos donde uno hace todo el desgaste, hace todo el esfuerzo para ganarlo, no se nos da. Y con una situación como fue en el primer tiempo, la única que se tuvo la convirtieron y tuvimos que ir a buscar el empate. Y bueno, al final vos fijate lo que pasó, tuvimos un par de situaciones, creo que merecimos un poco más, viste que en otros partidos dicen que el merecimiento a veces se hace con goles, no se nos dio, pero creo que hay que felicitar a los jugadores de Sudamérica porque hicieron un partido muy bueno. A eso iba, probablemente la placa que pongan los compañeros a ver cuando termine el partido diga que Sudamérica tuvo más chances. Lo buscaste por todos lados, por abajo, por derecha, llegó de pelota quieta, pero ¿qué le faltó para quedarse con los tres puntos? Y esa cuota de suerte también, porque tuvimos dos o tres situaciones, después hubo dos o tres situaciones donde no las culminamos, pero me parece que estamos en buen camino. Veníamos a hacerle un buen partido a plaza, me parece que hoy es un partido para nosotros en lo anímico importante. Teníamos que ganar porque la necesidad de Sudamérica es ganar, pero me parece que con lo que se vio hoy en la cancha fuimos superior dominador a Feni, esa es la realidad. Hoy hiciste bien lo que me dijiste entre semana, que habían hecho mal, cerrar los partidos. Sí, hoy por suerte sí, por suerte sí, hoy un rival que te espera y te juega de contra, rápido, hacia los espacios. Sabíamos que en una pelota de esas se nos podía complicar, pero hoy estuvimos muy bien. Hoy vuelvo a felicitar a mis jugadores porque realmente están dando la cara, están haciendo un esfuerzo terrible, y a veces el resultado es injusto porque me parece que hoy tenía que haber sido triunfo de Sudamérica. Gracias, Claudio. No, gracias a usted, un saludo para toda la gente. Bien, con la palabra de Claudio Viaggio voy a despedir.